El vida que me domina, mentira, mi vida, no quiero más perdir De amor, solamente encontré en la simpleza de volverme, mentira, mi vida Moralidad que me intoxica, mentira, atrevida, bolero de mi corazón, amarga, salida Sabor, culpa y agonía, mentira, mi vida, no quiero más perdir De amor, solamente me encontré en la simpleza de volverte Mi corazón late por ti, dentro de mí Mi corazón nunca dejo tu corazón Mentira, servida, el vino y pan de cada día, mentira, atrevida Olero de mi corazón, amarga, salida, sabor a culpa y agonía, mentira, mi vida, no quiero más perdir Mi corazón late por ti, dentro de mí 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 ¡Gracias!